estos son los premios a la música de panamá un evento que reunió lo mejor del talento musical artístico de panamá en un solo lugar esta noche premiamos lo mejor de lo mejor 15 categorías y más de 10 artistas en tarima y lo más importante es que tú puedes ser parte de esto si entras como uno de los patrocinadores principales recibirás muchos beneficios logo y eslogan en las piezas promocionales del evento valoradas en más de 100 mil dólares también recibirás pauta de radio a nivel nacional ya que contamos con más de 15 emisoras que forman parte de los premios de la música de panamá la manera como son escogidos los ganadores es uno de los puntos fundamentales en que te verás beneficiado ya que tendremos rotación en anuncios de prensa radio y televisión para que el público pueda votar por sus preferidos también tendremos beneficios online para ti ya que las páginas más visitadas en nuestro país tendrán el formulario de votación y un link a la página principal donde tendrás un espacio importante para hacer promociones especiales y si te preguntas por valores agregados tenemos muchos para ti van en el teatro estratégicamente ubicado boletos para regalar a tus clientes o consumidores derecho a un premio con el nombre de tu producto bumpers de presentación de categoría el día del evento entrega por parte del patrocinador cápsulas y reportajes de los nominados logos en el banner de la conferencia de prensa quieres más tenemos beneficios btl para ti derecho a realizar actividades en las instalaciones del teatro un área tres por tres para que puedas promocionar tu producto como vez estos premios están hechos a su medida estos son los premios a la música de panamá sé tu parte de ellos